Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristi Hernández y les doy la bienvenida a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar grabando lo que voy a estar comiendo durante todo el día en la dieta cetogénica. Ahorita estoy haciendo ayuno intermitente de 16 horas y pues, como ya les he dicho, cuando yo hago ayuno intermitente de 16 horas, el café antibala lo tomo como si fuera mi desayuno, entonces voy a estar tomándome un café antibala para mi desayuno y ya el lunch, la verdad no sé qué voy a hacer. Y dinner, creo que voy a hacer camarones al mojo de ajo con este spaghetti de zucchini, para que vean cómo lo hago. Y sí, eso es lo que voy a hacer hoy, así es que quédense a ver el video y vamos a empezar. Bueno amigos, ahora sí voy a hacer mi cafecito, ya aquí lo tengo listo. Aquí va media onza de mantequilla. Y vamos a poner nuestro café. Voy a hacer 8 onzas. Ok, aquí ya tenemos nuestro cafecito, ahí todavía se está derritiendo la mantequilla. Y le voy a poner media cucharadita de stevia. Y voy a usar este aparatito amigos, para mezclar todo. Abajito les dejo el link por si lo quieren comprar. Ok amigos, ahora le voy a agregar heavy whipping cream, es esta crema para batir. Esta es la marca que yo compro. Y solamente le voy a poner media cucharadita. Y así nos queda nuestro delicioso café antibalas. Si ustedes quieren le pueden poner canela en polvo por encima. Yo hoy no lo voy a poner, me lo voy a tomar así. Así es que provechito amigos. Bueno amigos, ya vamos a empezar a hacer nuestro lonche. La verdad no sabía que hacer para comer de lonche. Pero pues me decidí a hacer una sopita de pollo. Porque tenía pollo rostizado en el refrigerador. Y no creí que se me echara a perder. Así es que, pues sí. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Por aquí tenemos aceite de olivo. Pueden usar aceite de aguacate o mantequilla. Lo que ustedes prefieran. Tengo dos tazas de repollo o col. Una cucharadita de ajo picado. Una taza de calabacita o zucchini. Una taza de brócoli. Un cuarto de taza de apio. Un tercio de taza de cebollita picada. Tres cuartos de taza de jitomate. Y por aquí tengo dos tazas de pollo picadito rostizado. Este ya está cocinado y todo. Y pues sal y pimienta. Yo solamente le pongo sal porque no me gusta la pimienta. Pero sal y pimienta si quieren. También tengo este sazonador que se llama sazón de la marca Goya. Este tiene cilantro y tomate. Y voy a usar un paquetito de este para darle sabor. Así es que vamos a empezar. Bueno aquí tenemos ya nuestra ollita que ya se está calientando. Y le vamos a poner media cucharada de aceite de olivo. Bueno una cucharada mejor. Ahí va otra media. O es una cucharada de aceite de olivo. Ya que está caliente nuestro aceite le vamos a agregar la cebolla. Y la vamos a freír un poquito. Ahora agregamos la cucharadita de ajo. No dejen que se les queme su ajo porque si no va a saber como feo. Ahora voy a agregar el apio. Y lo vamos a freír por un minuto más o menos. Le bajamos a fuego medio para que no se nos queme. Ahora le voy a agregar el jitomate para que se fría y agarre el colorcito. Le voy a agregar dos tazas de agua. Ahora agregamos las dos tazas de repollo o col. La taza de zucchini también. Dos tazas de pollo. Y el brócoli. Ahora sí vamos a agregar agua hasta que se tape todo. En total le puse seis tazas de agua. Ahora voy a agregar el sobrecito de sazón goya. Vamos a agregar poquito de sal. Mejor le voy a poner con una cucharita porque cuesta mucho con el salero. Ahí está. Es al gusto la sal y la pimienta si le quieren poner pimienta. Ahora solo lo voy a tapar y voy a dejar que se hierva. Amigos, ya esta sopita ya está lista. Miren, ya le apagué. Y pues ahora sí, toca servir. Quedó deli, deliciosa. Ya la probé un poquito para ver si estaba buena de sal. Le falta un poquitito de sal, pero eso se lo voy a poner cuando ya me sirva. Porque no quiero que me vaya a quedar salada. Soy muy mala para medir la sal. Entonces mejor lo voy a poner cuando ya me sirva. Así es que ahorita les enseño cuando ya lo sirvo, ¿ok? Repollito, coliflor. ¿Dónde está el pollito? Pollito. Wow. Rindió demasiado, amigos. Yo pensé que nada más iba a tener para dos servings, pero no. Este, creo que voy a hacer tres de aquí. Porque como no le puse mucho pollo también. Ay, 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 se ve súper rico. So, a este lo voy a acompañar con unas gotitas de limón. Un poquito. Y poquitas de estas, este, chili flakes. Que es como chilito molido. Bueno, picado, no sé. Pero es nada más chile. Y sí, amigos. Eso es lo que voy a comer de lonche. Así es que, provechito. Bueno, amigos. Ya acabé de comer. Y me voy a tomar un agua mineral con limón y sal. Y miren, esta es el agua que yo tomo. Es este que se llama Seltzer Water. Y este es de la marca... De Food Lion. Pero ustedes... O sea, hay diferentes marcas. Como por aquí tengo esta que es de la marca Perrier. Pero esta es de sabor limón. Y pues tiene cero gramos de carbohidratos. También esta. Y pues esta... Esta sí me la puedo tomar sola. Esta no. Esta me da como... No me gusta sola. Pero siempre le pongo limón y sal. Y sabe súper rico. Y pues sí. También quería comentarles, amigos. Que la sopita que me quedó. Miren, me quedó demasiada. Esta voy a dejar que se enfríe. Y la voy a meter al refri. Para comerla de lonche los días siguientes. En esta semana. Eso fue todo por el lonche. Al ratito les enseño qué es lo que... Oh. Voy a sacar. Voy a sacar los camarones. Para la cena. Bueno, amigos. Ya vamos a empezar a hacer la cena. Por aquí tengo una libra y media de camarón. Este está crudo y ya está desvenado. Solamente tiene la colita. También tengo por aquí media onza de ajo picado. Son cuatro ajos picados o catorce gramos. Igual tengo aquí la calabacita que voy a estar haciendo como espagueti. No tengo una medida exacta. Ahorita les enseño cuando lo haga. Y por aquí tengo una onza de mantequilla de esta de la marca Kerry Gold. Y sal del Himalaya. También necesitamos cilantro o parsley. Pero no tengo. Así es que lo voy a hacer con puro ajo y mantequilla. Pero sabe súper rico cuando le pones cilantro picadito. Y pues sí. Vamos a empezar, amigos. Bueno, amigos. También se me olvidó decirles que vamos a ocupar media cucharadita de aceite de olivo. Ahí va media cucharadita de aceite de olivo. Y la onza de mantequilla. Vamos a dejar que se derrita. Y le vamos a agregar el ajo. Vamos a freírlo un poquito. Y ahora solo agregamos los camarones. Y dejamos que se frían. Voy a agregarle una cucharadita de sal rosa o sal del Himalaya. Los camarones van a estar listos ya que todos cambian de color. Van a cambiar a este color como rosita. Y ahí es cuando ya van a estar todos listos. Bueno, amigos. Estos camarones ya están. Ya están todos del mismo color. Así es que lo voy a apagar. No lo dejen mucho tiempo. Solamente cuando ya cambien de color, pues un poquitito y ya. Porque si no, se les van a hacer muy duros. Bueno, amigos. Ahora sí les voy a enseñar cómo hacer el spaghetti de zucchini. Aquí tengo mi aparatito este que les enseñé en mi video de las compras de Publix. Lo único que hace uno es quitarle la tapadera y aquí vamos a poner el zucchini. Voy a empezar con este. Ya está lavado, amigos. Y ahora sí lo voy a poner aquí adentro y voy a empezar a dar vueltas. Pues miren, ahí, no sé si se puede ver, pero ahí van saliendo los zucchini. Solamente le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. A mí me gusta cortarlo para que no quede todo muy, muy largote. Miren, así nos quedan. Bueno, amigos, esto es lo que voy a cenar. Miren, aquí ya tengo el spaghetti de zucchini y los camaroncitos. Y lo voy a acompañar con este crushed red pepper. Y bueno, amigos, eso es lo que vamos a cenar hoy. Así es que provechito. Amigos, ¿cómo están? Voy llegando de la clase de Zumba. Me llevé mi cámara, pero no grabé nada porque, bueno, una es porque me da pena grabar en público y otra es porque había demasiada gente esta vez y fueron demasiadas personas. Y pues sí, estaba súper, súper lleno el saloncito donde hacemos ejercicio. Y sí, sudé demasiado. Miren, mi pelo está todo mojado, ¿sí lo ven? Es por sudor. Pero sí, me cansé mucho. Y ahorita ya nada más me voy a desmaquillar y me voy a dar un bañito. Y me voy a ir a dormir porque estoy súper cansada. Espero que les haya gustado este video, amigos. Los quiero mucho. Les mando muchas, muchas bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.